A la hora la gente piensa, no, no te recarra, toco mi cabrito y no, es así, bueno, es que yo soy con eso. Cumplí con mi promesa y llena el cabrito. Cumplí con mi promesa y llena el cabrito. Cumplí con mi promesión en la gastronomía de Monterrey. ¿Y tú? ¿Ya viviste la experiencia? Si visitas Monterrey, entonces debes llegar a El Rey del Cabrito, el restaurante emblemático de la ciudad de las montañas que las celebridades internacionales aman. Monterrey es conocido de entre muchas cosas por ofrecer una gastronomía bastante amplia, pues además se caracteriza por las carnes asadas. El estado cuenta con El Cabrito al Pastor como uno de los platillos típicos y para hacerle honor está El Rey del Cabrito, un icónico restaurante no solo de Nuevo León, sino del país entero, pues se dio a conocer además de por su sabor, por ser de los favoritos de las simulidades y personalidades de la política. El emblemático restaurante se fundó un 20 de noviembre del año 1986 por Don Jesús Alberto Martínez en la ciudad misma. Gracias al buen sabor, servicio y calidad de los productos que ofrecen, su fundador también se ganó el apodo de El Rey del Cabrito en Monterrey, por lo que ahora es también una gran personalidad entre los empresarios restauranteros. Cuenta con tres sucursales, zona Cumbres, Obispado y Zona Centro. Esta última es la más grande de todas, al contar con tres pisos y una amplia zona para los comensales. Grandes candelabros, esculturas y figuras disecadas embellecen el lugar, brindando una decoración perfecta para tomarse la foto del recuerdo. Con una perspectiva antigua, una decoración muy peculiar, la música regional no falta durante el día y la noche. En ocasiones cantantes locales llegan para amenizar a los comensales y de esta forma disfrutan de un delicioso cabrito norteño y una buena música. Los platillos más pedidos son el cabrito entero, paleta, riñonada y pierna, pero también se puede pedir el cabrito guisado en salsa. Otras opciones son arrachera, ribay, machitos y fritada. Mientras que, para la entrada, un guacamole, queso flameado o los frijoles con veneno dejan encantado a quien los pruebe. El preferido de las estrellas, el rey del cabrito, es tan icónico que diversas celebridades eligen por su paso en Monterrey comer el emblemático restaurante, donde no solo llegan para deleitar su paladar, sino también para tomarse la foto con el fundador Don Jesús Martínez. Entre las celebridades que han visitado el restaurante se encuentran Luis Miguel, Pepe Aguilar, Thalía, Marco Antonio Muñiz, Verónica Castro, Tatiana, Bobby Pulido, Irma Serrano, Maribel Guardia. El primero de los restaurantes y el más tradicional está ubicado en la Avenida Constitución, número 817 Oriente, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León. Ahora ya sabes, si vienes a Monterrey y no probaste el cabrito, es como si jamás hubieras pisado las tierras regias. Lamentablemente, hoy en día, es algo costoso, pero vale la pena. Cada peso que pagas por el cabrito. No, no. Ahí en el cabrito. Ah, no. El cabrito de Tobac. No vimos a ningún famoso esta vez. Tomás Luis Carlos. Luis Carlos es famoso. Luis Carlos es famoso en Monterrey. Ah, ¿cómo les va? Bien. Qué bueno. Si tenía pensado alguna persona venir a comer aquí al Rey del Cabrito, ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, bueno, pues, cambie los planes porque está clausurado. Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, acompañados de Fuerza Civil, impusieron los sellos de clausura a este negocio que se ubica sobre la Avenida Constitución, en su cruce con la calle Doctor Cos, en el centro de la ciudad de Monterrey, que al momento de que llegan las autoridades, no había comensales al interior, únicamente trabajadores, y, bueno, pues, ellos fueron desalojados de este inmueble de la Avenida Constitución para proceder a la clausura. Hasta el momento, a este restaurante, El Rey del Cabrito, sabemos que anteriormente, pues, ha habido conflictos entre la familia por cuestiones de herencia.